Bueno, ¿qué cuentan queridos amigos de L.A.G.? Como dicen, ¿qué les va? Otra vez los cheats vuelven a dominar un poco el Definitive Edition. Hoy tenemos un jugador que solamente usa bereberes, solamente rugea con aldeanos, pero tiene una cosita un poquito diferente que es el hecho de que ve el mapa entero. Además de algunos otros cheats que también fueron comprobados, pero este es el principal, el ve el mapa entero, es lo que llamamos un map hacker. Tiene visibilidad de todo el mapa. Si no sabes cómo funciona este hack o no entiendes exactamente lo que estoy hablando, tengo un video hablando de cheats, así que te recomiendo que lo busques. Pero primero quiero buscar acá todas las evidencias de que de hecho es un cheater y después sí mostramos la partida que terminé jugando contra él. Sí, jugamos contra un cheater, contra este cheater llamado Marshmallow y voy ahora a intentar probar con un poco de evidencias que es de hecho un cheater más grande que una casa. Ok, este video está en YouTube y vamos a ver cómo es que podemos rápidamente darnos cuenta que chitea y hay algunas evidencias muy pero muy claras. Empezamos con esta. Fíjense a dónde están las flechas en el piso o a dónde va a explorar antes de siquiera saber a dónde está cada cosa. Recuerdo a ustedes que es un bereber haciendo el rush de aldeanos, así que la exploración es súper mega importante. Miren a dónde están las flechitas de los aldeanos, hacia dónde van. Van exactamente, cuando saque el punto de vista de Fog of War, exactamente dónde están los aldeanos del rival. Claramente un indicio de cheats, pero una vez podría haber sido suerte. Hay muchos ejemplos en donde esto sucede. Acá, por ejemplo, el scout inicial, en donde primero manda banderas a todos lados, pero después rapidísimamente termina cambiando los targets y buscando ovejas, jabalíes y otras cosas que van a estar a encontrar. A veces intenta como fingir que no sabe exactamente dónde están las cosas. Es un poco difícil de encontrar incluso evidencia concreta. Menos mal que es muy estúpido y lo hace muy, muy caradura, porque si no lo hiciera tan caradura sería muy difícil, de hecho, comprobar esto. Mira dónde manda ya el scout directamente hacia la base del oponente y en instantes van a ver que, por ejemplo, va a encontrar directamente también el jabalí, ¿ok? Así, aleatoriamente, de la nada. Explora incluso las ovejas, encuentra el jabalí atrás. Su oponente se retira porque se da cuenta probablemente de que es el cheater. Ya es conocido cheater este muchacho. En el próximo ejemplo vamos a ver algo bastante similar. Noten cómo manda la banderita directamente hacia la oveja que tiene por ahí, la oveja atrás también. Hasta ahora lo que puedo decir es que está explorando en círculos, pero quédense tranquilos que la evidencia más concreta va a venir pronto y van a poder tener un buen vistazo de qué exactamente hace este muchacho para chitear. Incluso tiene 10, 15 partidas como rex para que las puedan ver, para que puedan explorar también y puedan sacar sus propias conclusiones. Así que miren exactamente a dónde va a poner las banderas ahora, ¿ok? Este scout directamente hacia la base del oponente. Tenía las flechitas ahí indicando hacia arriba. Lo vuelve a mandar por ahí y cuando saquemos el Fuego of War, ¿qué hay? Bueno, exactamente un jabalí. Deja de ser suerte y empieza a ser ya muy, pero muy sospechoso. Miren cómo incluso intentó ahí quitarle el aldeano, ¿no? Cómo le balea la madera, ya muy raro todo eso. Vamos a ver un ejemplo más, un último ejemplo. Y después, bueno, después los dejo a ustedes a explorar. Dejo este video también en la descripción para que ustedes puedan chequearlo si es que quieren hacerlo. Acá le juega a Psybuk. Vamos a ver acá si se puede notar nuevamente. Ahí está, derechito, derechito al jabalí, a las ovejas. Ridículo. Llega a ser completamente ridículo como ni siquiera intenta esconder el map hack de este muchacho, ¿ok? Me parece que hasta acá llegamos con las evidencias, con los ejemplos. Si quieren sacar sus propias conclusiones con el video, lo dejo también. Pero no hay duda que este muchacho es cheater. En este momento probablemente alguno que otro todavía esté pensando ¡Ay, Nacho! Pero no estoy 100% seguro de si es un cheater o no. La verdad es que este tipo de acusaciones son muy graves y hay que hacerlas solamente cuando uno está seguro. Bueno, ¿qué te parece este comentario? ¿Qué te parece este comentario que hizo el muchacho en el foro Aoson? En donde le dicen Pregunta en serio, ¿para qué cheateas si es aburridísimo? No hay nada diferente que cheatear que jugar contra una inteligencia artificial Donde Marshmallow, el jugador en amarillo, responde ¿A qué te referís? Estoy jugando en el juego y me divierto un montón. Así que admitiendo en el tópico en donde lo acusan de cheater, Admitiendo que está cheateando. Así que ahí está. Para el que necesitaba más evidencias, está el mismo jugador acá admitiendo cheats. Y de cualquier manera podés también fijarte el resto de las partidas en este video. Ok, bueno, vamos a mostrar mi partida contra él. Quería avisar también que las inscripciones del torneo que estamos organizando ya tienen 100 inscriptos. No te olvides ir al Discord e inscribirte si tenés ganas. Recordando que es el torneo Unus Imperium donde elegís una selección y la tenés que usar hasta el final. Vamos a tener 32 selecciones diferentes usadas por 32 jugadores diferentes y cada uno va a tener que adaptarse, ser mapa de agua, ser mapa de tierra. Así que inscribite si tenés ganas. Por ahora tenemos grandes jugadores, incluso arriba de 2K que ya se inscribieron. Pero la mayor parte de los jugadores son viewers de la comunidad. Bastante manquitos, así que no pierdas tu oportunidad. Aprovechala para jugar un poquitito al Age. Bueno, vamos a poner play Marshmallow contra Nacho A.B. Lo tengo en el Capture Age por acá también. Vamos a poner directamente el punto de vista de él. Ok, porque quiero mostrar lo cheater que es. Es muy raro todo esto. Voy a subir un poquitito la cámara acá. Pero ahí está. Básicamente el cheater ya encontró las dos ovejas adelante. En cualquier momento van a ver que va a encontrar estas dos ovejas acá también. Así de la nada. Es muy raro todo esto. Pero bueno, ya sabemos que el cheater sí que deja de ser raro y empieza a ser muy obvio. Pero otra cosa muy rara es cómo mandó. Esto lo quiero mostrar también solo para el que todavía tenía dudas. Él no tenía la menor idea de dónde estaba su jabalí. Y lo va a buscar con el aldeano. Derechito, derechito es el jabalí. Lo que es muy raro. Y esto no se hace. Además de lo malo que es. Se puede notar que si llegó a este nivel es porque es claramente un cheater. Ok. Buscando entonces el primer jabalí. Ya encuentra su segundo jabalí para fingir todavía. Hasta esta altura estaba fingiendo hasta que lo expusieron y tuvo que terminar admitiendo. Pero ahí encuentra su segundo jabalí. A la izquierda estoy yo, Nacho Awe. No sabía que esto iba a suceder. Completamente inocente de la situación. Estoy jugando con los mayas. Estoy intentando volver a jugar un par de partiditas del age. Tranquilo, sin que me jodan mucho. Pero no sabía lo que estaba por venir ese nachito del pasado. Veamos. Ahí está. Scout directamente hacia adelante. ¿Hacia dónde irá ese scout? A ver, pero qué raro. Qué raro. ¿Hacia dónde va a ir ese scout? Rarísimo. Pasando incluso por charcos, por bosques y por pasto. Derechito, derechito. ¿Hacia dónde, señores? Hacia mi jabalí para poder molestarme lo máximo posible. ¿Y ahora qué? Y claro, ya que estás, robate mis chanchitos también. Total. Uno sirve para eso. Uno está acá para eso. Para divertirlo a usted, Marsh. Las otras personas no tienen vida. Las otras personas no le importa el tiempo. Las otras personas no tienen importancia. Los cheaters se cagan en el tiempo ajeno. Uno tiene poquitas horas para jugar después del trabajo. Después de todas las cosas que tiene para hacer obligaciones. Tiene que pagar sus cuentas. Tiene que hacer un montón de cosas. Quiere jugar media horita leis y estúpidos como éste están acá solamente, exclusivamente para molestar. Solamente, exclusivamente para asesinar nuestro tiempo libre. Este tipo de cheaters. Increíblemente, el equipo del Definitive Vision no hace absolutamente nada contra esto. Ya hace meses que lo estamos denunciando. No les importa, obviamente. Mientras ellos facturen y vendan juegos, está todo bien. Termina pegándole a mi aldeano acá porque sabe que voy a llevarlas al centro urbano. ¡Mete una buena empalizada! Ay, Nachito del pasado, como estás prendido a fuego. Termina pegándole al scout el águila y el aldeano que vuelve. Y me dice, well played el cheater. El cheater tiene corazón aparentemente. Dice, bien jugado. Estuvo bien. Así ni con cheats pude matarte el aldeano. Es porque jugaste bien. Dice Marshmallow por acá. Mando a mi águila cerca del jabalí porque sé que algo raro está pasando ahí. Así que mejor mantener mi águila cerquita del jabalí. Pero él mantiene el scout también y ya está haciendo las boludeces. ¡Ahí está! Manda 10 aldeanos bereberes hacia adelante a intentar asesinarme completamente. Vamos a ver qué termina haciendo para acá Marshmallow. El cheater probablemente lo de siempre. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal lo de siempre? Jugar bereber Bill Rush. Aldeano Rush con bereber. ¿Por qué se hace con bereber? Y porque el aldeanito es un poquitito más rápido. Con lo cual termina ayudando bastante. Y como manda directamente los aldeanos hacia donde estaba el jabalí. Quiere molestar. Quiere romper los huevos. Ahí está. Con el águila me parece que lo llevo a spotear. Ahí aparentemente lo llevo a spotear. Pero con exploración. No con map hack como él. ¡Ojo tú de piojo! ¿Por qué va llegando nomás? Saco mi águila a esa posición. No quiero saber nada. Y ahora digo. ¡Oh, oh! ¡Cagué fuego! Empiezo a gualear mi madera. Hasta esta altura no sabía que era cheater. Eh... Empiezo a gualear mi madera. Quiero meter una puerta. Acá también. Buena. Gualeada nachito del pasado. Pero muy bien. El cheater la va pasando mal. Y mira cómo quiere. Cómo quiere molestarme el aldeano acá. Con el scout. Probablemente lo tiene de manera automática. Hay un cheat que activa. Que moleste. Es el aldeano de manera automática. Tenemos entonces los aldeanos que van retrocediendo. Buena. Igual de parte de nachito del pasado. Y ahora cazamos el segundo jabalí. Gracias. El buen diosito de laish. Pudimos hacerlo. Y los aldeanos siguen ahí molestando con todo. Quiere pegarle a mis casas. Eh... Quiere molestar. Sigue metiendo algún que otro aldeano. Tiene un montón de ovejas. Porque me robó unas cuantas también. Y mantengo el águila acá. Sobre todo para explorar. Porque uno que no tiene cheat. Si necesita explorar un poco. Tengo el águila hacia atrás. Y los aldeanos que quieren pegar. Quieren molestar. Y mi aldeana acaba por ahora. Parada. Pronto reparando esa puerta. Seguramente. Y ahora bueno. Me espoteo el águila con poca vida ahí. Marshmallow. Tengo que volver al centro urbano. No creo que le llegue a pegar con el TC. Tiene un total de... ¿Cuántos aldeanos hay? 10 aldeanos adelante. Mientras tiene un total de 6 acá en ovejas. Aquí abajo. Para intentar pegar bien. No tiene aldeanos en madera. Al menos no muchos. Con lo cual le va a ser difícil por ahora. Poner un centro urbano. Lo que sea. Yo intento reparar naturalmente. Ay mira lo que me ha sacado el cheater. Esa es buena jugada igual. Eso de quitarle la madera al otro. Cuando está en peligro. Con la madera principal. Es muy buena. Intentó hacerlo. Falló miserablemente. Pero la idea no era mala. La idea no era mala. Así que tiene algunas nociones básicas de juego. Esto no cualquiera lo sabe. No es un jugador nuevo que apareció ayer. Es un jugador que ya tenía algunos. Probablemente meses o años de experiencia. Y se frustró de perder tanto. Y empezó a cheater. Así que hay que saber que esto no son personas ajenas a la comunidad del age. Sino personas adentro de la comunidad del age. Por ahora intento reparar como puedo. Reparo también la puerta. Hasta ahora solo me pareció una persona molesta. No sabía lo que se venía en algún momento. Sigue agarrando madera. Para intentar tratar de poner el centro urbano. Deleteo. Bueno en realidad pierdo la puerta de madera. Coloco doble casa y empalizada atrás. Para que no me entre. Y hasta el tour está perdiendo mucho. Está perdiendo muchísimo tiempo de aldeano el muchacho. De hecho yo tengo 300 de comida acá. Si él tiene 4. Pero en cualquier momento van a ver que me va a hacer algo bastante ridículo. Tengo todavía el águila vivo. Eso es muy positivo cuando están jugando estas cosas raras. Traguito. Llémate. Cuss it. Y divido mis aldeanos. Mando 4 aldeanos hacia arriba. A ver si puedo matar a algún aldeanito. Por suerte le puedo matar a los scouts acá. Le intento abolear mis frutas. Oh my god. No me deje en paz para nada. A ver si puedes naipear a esa aldeanita como es Brever. Tiene más velocidad. No logro hacerlo. Pero tiene algunos aldeanos más heridos por ahí. Manda más aldeanos. Es ahora. Es ahora. Es ahora. Lo que se viene. La estupidez sensacional que se viene en cualquier momento. Tiene un total de cuántos aldeanos. 16 aldeanos adelante. Me termina bajando el águila. Tengo que retroceder. Yo no tengo ni para meter camamento minero en el oro. Por Dios. Ay. Buena. Igual de parte del azul. A ver si puede terminar lográndolo. Me parece que tiene un agujero entre casas. Para poder volver. Así que salgo un par de bilis por ahí. Tiene increíblemente 27 aldeanos. Yo 29. Neko KD. 0 a 0. Nadie mató a ningún aldeano todavía. Parece raro incluso. Pero nadie mató a ningún aldeano todavía. Montón de tiempo aldeano parado. Pongo un cuartel porque sé que quiero empezar a meter milicias. Sí. Chicos. Cuando te van a hacer una estrategia de estas. Tienen que meter milicias. Porque aldeano contra aldeano. El bereberte va a ganar. Así que mejor meter milicia. Perdés tiempo de milicia. Pero no aldeano. El aldeano tiene que ser productivo. Y que peleen las milicias. Mientras tanto. Me termina de igualar la fruta. Lo que duele mucho. Lo que es una porquería. Sin lugar a dudas. Pongo casita y empalizada. Buen agua de acá. Justamente para que no pueda molestarme. Les recuerdo que puede ver el mapa entero. Sí. Él puede ver todo el mapa. Así que. No sé si va a servir mucho. Porque podría pegar la vuelta. Pero por lo menos le hago. Le hago perder el tiempo. De pegar la vuelta en un futuro. Tiene su lado positivo igual. Pone el maderero aquí en la cara. Y en cualquier momento parece que algo raro se viene. Ahí está. Ya tiene 260 de madera. Hágalo Marge. Ya sabemos lo que vas a hacer. Ya sabemos lo que vas a hacer. Hacelo nomás. Caladura. Quiere pegarle primero la milicia. En cualquier momento me va a clavar ese centro urbano in the face. Qué molestia. Qué pedor. Qué malísimo. Lo que está haciendo Marshmello por acá. Clavándome el centro urbano en la cara. Quitándome gran cantidad de granjas. Pongo el puesto avanzado adelante. Porque yo no tengo línea de visión en el mapa entero. Así que tengo que jugar con un par de puestos avanzados. Jugaré con un par de alienos en el TC. Pero muy difícil acá. El bereber logrará clavarme ese centro urbano en la cara. Increíblemente tiene buena población de alienos. Ahí no sé hasta qué punto estuvo bien. Y hasta qué punto usó cheats. Porque así como existen los hacks para ver el mapa entero. Obviamente existen los hacks para meter al alieno más rápido. O para tener un poquito de comida. Así que esas cosas pueden haber sucedido también. Pero como no tengo pruebas por ahora. Podemos decir que dentro de todo no tiene mala eco el hacker. Ojo con las milicias. Tiene el centro urbano entonces en la cara. Él pudo aprovechar las frutas que yo no pude aprovechar. Acá. Bueno, cada uno mete 10 alienos. Para el que no sabía meter 15 alienos no cambia nada. Ok. Ok. Tener los 5 alienos seguros. Si te raidean. Pero el máximo de flechas que se pueden tirar son 10. Ok. No vas a tirar más que 10 flechas extras. Así que eso es algo importante. Mira como vuelve a mandar a alienos acá arriba. Tengo un agujero por ahí. Pero me quiere bajar la casa. Probablemente en algún futuro quiere mandar más builds. Por ahora una guerra de reparations. Yo reparando con una aliena. Él reparando con una aliena. Mete una buena puerta para que las milicias no puedan hacer daño. Y ahora me empieza a pegar los alienos. Eso sí que duele. Eso sí que duele. Mira como acabo de perder un alieno. Eco KD1 barra 0 es el primer alieno que se mata en el partido. 36 a 32. El número de alieno buena. Igual de parte de Marshmello. Mira no es del todo malo este muchacho. Pero, pero, pero. Parece que termino deleteando una casa para sacar algún que otro alieno. Mata un alieno por ahí. El Eco KD1 barra 1. No se han matado más que dos alienos en total en toda la partida. Casi pierde el centro urbano. Pero rush de alienos para reparar. Cómo tiene que ser. Y ahora me encanta ya la pelea. Porque con un par de milicias termino apoyando a mi ejército de alienos. Y dentro de todo. Ok. Mira como tengo las granjitas atrás también. Él mientras tanto tiene las frutas atrás. Que parece nunca acabarse. Y mientras tanto adelante. También agarrando un par de frutas mías. Lo que está bastante, bastante bien. Yo. Bueno, a meter un par de más de milicias por ahora. Como tengo tres alienos en la cola. Qué rico. Tenemos poca chance de meter milicia. Pero en algún momento probablemente cancelar algún alienito. Empezar a meter milicias. Cuando más milicias mejor. Y los aldeanos que siguen pulleando. Me quiere igualar ahora el madrero. Y este es uno de los jugadores más molestos contra los que jugué en mi vida. Más allá del cheat. Más allá de que es un hacker. Es uno de los jugadores más molestos con quien jugué en mi vida. No para de molestar. Manda aldeano. Vuelve aldeano. Manda aldeano. Vuelve aldeano. Parece tener información de todos lados. Pero qué raro. Y mientras tanto ahora volviendo. A ver si puede terminar de colocar ese muro de madera. Igual me está haciendo perder mucho, mucho tiempo de aldeano. Fíjate que tengo 25% de worker efficiency nada más. 25% del tiempo estoy produciendo. Me mató el centro urbano. Y ahora sí se complica porque no tengo ni cerca de la madera para meter un centro urbano más. Además me faltan las casas porque el centro urbano también te da población. Con lo cual bajarme esa casa arriba. Bajarme el centro urbano me quitó la población posible que tenía. Y mirá, 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 mirá. Mirá, cara dura, cara rota, bastardo. Inglorio total termina robándome dos granjas. Una, perdón, me terminó robando y el resto la deleté porque me di cuenta. Este bastardo me está robando. A mí no. A mí no se me roba. En este momento pensé en retirarme. En este momento pensé en retirarme. ¿Cómo sabía que tenía las granjitas por ahí directamente para robarme el centro urbano que va subiendo ahí atrás? Para poder cuidarme un poquitito. Guarisco. Guarisco. Y mientras tanto Marshmallow se va escapando. Tiene 39 aldeanos. No sé de a dónde sacó a tener más aldeanos que yo. Pero ahí lo tiene. Y en este momento los aldeanos los manda hacia atrás. Mirá lo que voy haciendo acá. Esto es un buen tip para el que está sufriendo este tipo de asedio. Este tipo de partida en contra. Hay que poner casas y empalizadas alrededor para que no pueda clavar un centro urbano en ningún lugar. Claramente tenía la necesidad de clavar un centro urbano. Mirá, 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 mirá. Quería clavar un centro urbano. Acá se termina cancelando gracias a la casa que coloco. Así que buena posición de casa, buena posición de empalizadas. Le impido completamente de poner o clavar el centro urbano cerca mío. Porque sabía que era lo que se venía. Así que es una buena toma de decisión. Sí, señor. Los aldeanos que van cayendo contra el centro urbano. Yo tengo un par de milicias para defenderme nomás. El centro urbano subió. Así que estoy más tranquilo. Intento gualearlo para que no se escape. Pero fallo miserablemente en el intento. No se logró, no se pudo. Por ahora los aldeanos quieren seguir escapándose. Tiene un total... Tiene muchos aldeanos. Tiene 23 aldeanos por ahí. ¡Ay, ay, ay! A ver si puede clavar el centro urbano. Igual le mando. No, no, no. Que no me clave el centro urbano porque le mando. Los aldeanos ahí a pelear. Pasa a tener solo 32 builds. En este momento Marshmallow. Uy, cada vez más milicias mento. Porque sé que se viene el anoichick. Si no... Y acá pelea de aldeano. ¿Cómo está la goca? De 10 barra 2. Maté 10 aldeanos. Perdí solo 2. El micromanejo estuvo. A esta altura del partido. El micromanejo estuvo. Por ahora él intenta manejarse como puede. Tiene algunos aldeanos en la madera. Atrás la madera para meter el centro urbano la tiene. Quiere meter un centro urbano adelante. No puede. Intenta sacar, quitar milicia de esa posición. Mirá como intenta. Intenta meter el centro urbano. ¡Casi! Al último instante. Pero qué rico. Qué maravilloso. Como la casita al último instante termina subiendo. Pero fallé porque la casa termina cayendo. Y el centro urbano que no logra poner. Por las milicias que van volviendo. Y otra casita más. Intenta poner Nachito del pasado. Al último instante. Tiene un aldeano. Buenas casas. Vuelvo a impedir. Y ahora ganando mucho, mucho tiempo. Él perdiendo mucho tiempo. Al contrario. Y no logra poner el centro urbano. Lo estamos ahora sí dominando completamente. Y con las milicias logramos hacer el daño que queríamos hacer. Esa casa no la voy a dejar. Que me la baje nuevamente. Tenemos 7 milicias por ahí. Más que suficiente para hacer el trabajo. 39 aldeanos a 27. Y de repente parece que vamos quedando arriba del cheater. Arriba del hacker. Lo lure hacia el centro urbano. Para que el centro urbano pueda pegar flechazos. Otra vez me cae la casa. Pero no, no, no. Ahora ya está esa casa, amigo. Esa casa. Esa casita subió, cayó, subió, cayó, amigo de Leish. Amigo de Leish. Debe ser un truco para no pagar impuesto a esa. Cae la casa, sube la casa. Cae la casa, sube la casa. Y a esta altura parece estar más que muerto el cheater. No parece tener mucho para donde apuntar. Solo 17 aldeanos. Le hemos podido ganar. No tira el GG porque se hacía el buenito al principio. Porque sabía que iba a ganar. Pero cuando perdió el GG no salió. Porque además de cheater, sos maleducado, Marshmallow. Además de cheater, maleducado, Don Marshmallow. Váyase a la B corta. Quiero que todo el mundo deje comentarios acá en el video. Váyanse a la B corta a los cheaters. Movimiento social. Si el Definitive Edition no los banea. Vamos a hatearlo en los comentarios. Todo el mundo en los comentarios, por favor. Váyanse a la B corta a los cheaters. En coro. Todos, por favor. Apoyo social. Vamos a mandarle este video a los chabones del Definitive Edition. Para que vean que es una preocupación real. Así que dejá un comentario. Porque los views, los views a veces como que es alguien aleatorio de YouTube. No sé qué. Los comentarios no. Los comentarios son gente real que existe. Que tiene el DE y quiere que mejore. Así que dejate un comentario. Váyanse a la B corta a los cheaters. Le mandamos el video a fucking el equipo del DE. Al equipo del Forgotten Impires. Y decimos, mirá la cantidad de gente anti-cheater que hay en la comunidad. Y es gente real que necesita que vuelvan a dejar el juego funcional. Dale. Por favor. Por favor. Esa milicia parece un Furious de Monkey Boy. Pero él estaba pegando al granja. Chicos, me voy despidiendo. Gracias por mirar. Gracias por estar. Gracias de corazón por la audiencia. Y nos vemos nuevamente mañana con más directo de video. Mañana nos volvemos a ver. No se olviden de inscribirse al entorno si tienen ganitas. Besitos, besitos. Hasta luego. Nos vemos pronto. Chau, chau.